Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librenos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los saludamos hermanitos, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a ofrecer la oración de las tres Ave Marías en esta noche por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio. Iniciamos con la oración al Espíritu Santo para que se derrame sobre cada uno de nosotros y decimos, ven Espíritu Santo, y por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el labios ofendido. A mí me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Te invito, hermano, hermana, a que pongas el nombre de tu familiar, el nombre de tu ser querido, por el que vas a ofrecer esta noche, estas tres Ave Marías, donde rogamos a la Divina Majestad, rogamos a Dios Padre, misericordia, por todas las almas de nuestros familiares difuntos. También ponemos en las manos de nuestra Santísima Madre, la Señora del Carmen, y ponemos a las almas agonizantes, las que van a entregar su último aliento de vida en esta noche. A ti, Madre Santísima, pedimos y rogamos para que intercedas también por todas ellas. Vamos también, hermanos, hermanas, a pedir por las almas que se encuentran en pecado mortal, para que ellas se conviertan y puedan también ser merecedoras de la vida eterna. Rogamos a Dios misericordioso que escuche cada una de nuestras súplicas y cada una de nuestras necesidades que estamos pidiendo y orando. Por supuesto, pedimos firmemente, diariamente, por nuestros familiares difuntos. Ofrecemos la oración al Padre Eterno y decimos, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por ahí háganme saber si se escucha bien el sonido, hermanitos. Tuve un poquito de problemas hoy por la tarde con el sonido. Pasamos a orar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Reina del Carmen. Y vamos a orar a ella en esta primera oración donde el Padre entregó todo el poder a nuestra Santísima Madre para que ella lo derrame sobre cada uno de nosotros por medio de su intercesión. A ti, Madre Santísima, Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, rogamos por nuestros difuntos y ocupando el poder que Dios mismo te entregó. Aplica ese poder, Madre mía, para que las almas de todos los que sufren en el purgatorio alcancen muy pronto su purificación. María, Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación. Sea de caridad o de justicia, María, Reina del Purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda. Tu, Madre, que te acuerdas de ellas. Aplícales los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y los de los santos, y alcancen así el eterno descanso. Ofrecemos los diez requiens en este mismo momento y pedimos por Loris, Yamim, por Irma, Santos, por todos ustedes que nos están ayudando a compartir esta transmisión. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya que estamos ofreciendo estas tres Ave Marías por las almas de nuestros familiares difuntos, por la conversión y el perdón de nuestras culpas, ofrezcamos al Señor reparación por nuestras faltas y por las faltas de toda la humanidad. Amén. Amén. Les damos la más cordial bienvenida, hermanitos que nos acompañan en este día. Nosotros, como iglesia militante de este mundo, pedimos y rogamos por las almas del purgatorio, por nuestros familiares difuntos, por las almas errantes, por las almas agonizantes, por las almas que se encuentran en este mundo viviendo en pecado mortal. Amén. 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 Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos meditando las tres Ave Marías por el poder que otorgó Dios Padre a nuestra madre, por el conocimiento que otorgó Dios Hijo y la sabiduría a nuestra Santísima Madre, y por el amor que derramó el Espíritu Santo sobre ella, el amor que derramó para que ella, como madre y abogada que es de nosotros, interceda por cada uno de nosotros en este mundo. Después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no hay nadie que tenga mayor conocimiento, poder, amor y sabiduría que nuestra Santísima Madre, la Corredentora, la Santísima Virgen María. Te invito a que nos ayudes a compartir esta transmisión, hermanito, a que le des me gusta, a que nos acompañes y que siembres la semilla de amor de Dios. Oremos al Padre. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, en unión con las carmen en su advocación de reina del purgatorio maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del señor maría reina del purgatorio te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia ten compasión de ellas ya que no pueden merecer sino sólo padecer abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo ofrecemos los diez requien por todas nuestras almas que estamos rogando y pidiendo y ponemos las intenciones de pilar hernández y de todos nuestros hermanos que nos están acompañando a través de youtube y de facebook por supuesto les invito a que compartan hermanos a que le den me gusta a esta transmisión a que sembremos la semilla de dios en muchos corazones la semilla de amor que pide nuestro padre que hagamos los unos por los otros oremos los diez requienes y decimos dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas, almas purgantes rueguen a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes amén almas santas, almas purgantes rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso salgan, salgan ánimas de penas que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a las gran señora Señor si por tu preciosísima sangre las ha redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra santísima madre la Virgen María la señora del Carmen reina del purgatorio descansen en paz así sea oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendiciones a cada uno de ustedes hermanos que nos acompañan y pongo las intenciones especialmente de los que nos están ayudando a compartir también de María Esther Aguayo Ruiz de Mar Dulce Vega de Ramona Coyote de Josefina Morales de Tomás Ramos de nuestros hermanos que nos están ayudando a compartir diferentes grupos podemos las intenciones de Irma Méndez de Rubí Elizabeth de Junior Valenzuela de Esteban Guerrero de Laura Martínez de Mari García de Evangelina Rojas y de todos nuestros hermanos que están en este momento ayudándonos a orar en todos los grupos y páginas que nos escuchan vamos a pasar a ofrecer el Salmo 129 pero antes roguemos a la Santísima Virgen María por estas últimas peticiones María Reina del Purgatorio te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen es verdad que todas sufren con resignación pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera intercede Madre Nuestra por ellas y Dios escuchará tu oración en el Salmo 129 que vamos a pasar a ofrecer contestaremos Señor escucha mi voz Señor escucha mi voz y pido también por nuestros hermanos que nos escuchan en YouTube por Rafael Vázquez por Ricardo Nuno por David por Mar Mariel Mariel Aguilar Mariel y Aguilar por Silvia Silviana Barros por Nina Nina Rodríguez por Eleonor Elena perdón Cordero y por Ligia Yolanda Garzo Núrea también pedimos por María Ramírez y por Guadalupe Gutiérrez gracias hermanitos mil disculpas por medio de letrear sus nombres pero como vienen juntos nombres y apellidos aquí en lo que Facebook me pasa pues es difícil este pronunciar lo correctamente algunas de las veces oremos el Salmo 129 donde rogamos a Dios por cada una de nuestras necesidades y cada una de nuestras intenciones ponemos las intenciones de Elizabeth de Portillo también que nos acaba de ayudar a compartir en varios de sus grupos y de sus páginas y de Juanis Rivera y de María Esther Aguayo Ruiz bendiciones y mil disculpas por los que no pueda poner o nombrar pero son bastantes y es difícil nombrarlos a todos en este momento ofrecemos el Salmo número 22 23 contestando Señor escucha mi voz desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica todos Señor escucha mi voz si llevas cuenta de los delitos Señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto todos Señor escucha mi voz mi alma espera en el Señor espera en su palabra mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora todos Señor escucha mi voz aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora porque del Señor viene la misericordia y Él redimirá a Israel de todos sus delitos todos Señor escucha mi voz gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén podemos las intenciones de Berta Cortés de Joaquín Rodríguez que acaban de compartir esta transmisión vamos a ofrecer en este momento las letanías cortitas a los santos donde rogamos por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio pedimos a la corte celestial de los santos y mártires que gozan ya de la gloria de Dios que sean nuestros intercesores ante cada una de estas súplicas ante cada una de estas necesidades que estamos pidiendo a nuestra Santísima por medio de nuestra Santísima Madre la Virgen María gracias hermanos a todos ustedes que están haciendo de esta obra de amor más grande que nos están ayudando a compartir y gracias a todos los que están comentando y participando en directamente en los comentarios en este Santo Rosario de las Tres Ave Marías podemos las intenciones de Rosario González de Coti Hernández y de Eneida Martínez oremos estas letanías contestando Cristo escuchan Cristo óyenos Cristo y vamos a decir Cristo óyenos ruega por ellas y ruega por ellas después de terminar ruega por ellas donde nos referimos a las almas del purgatorio Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Santa María ruega por ellas Madre de Dios ruega por ellas Santos ángeles de Dios rueguen por ellas San José ruega por ellas San Juan Bautista ruega por ellas Santos Pedro y Pablo rueguen por ellas San Esteban ruega por ellas San Agustín ruega por ellas San Gregorio ruega por ellas San Benito ruega por ellas San Francisco ruega por ellas Santo Domingo ruega por ellas San Francisco Javier ruega por ellas Santa Teresa de Jesús ruega por ellas Santa Mónica ruega por ellas Santos y Santas de Dios rueguen por ellas Invoquemos a Cristo ahora como el vencedor del sepulcro y hagamos una memoria de sus misterios salvadores con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte ponemos las intenciones de María Teresa de Jesús y de Ángela González y de Colibrí Romero que acaban de compartir vamos a contestar recibe las en tu reino Cristo Hijo de Dios vivo recibe las en tu reino tú que aceptaste la muerte por nosotros recibe las en tu reino tú que resucitaste de entre los muertos recibe las en tu reino tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos recibe las en tu reino a estos hermanos nuestros que recibieron de ti la semiente de la inmortalidad te rogamos recibelas en tu reino a estos hermanos nuestros de quien ahora estamos haciendo memoria te rogamos recibelas en tu reino a estos hermanos nuestros con quienes esperamos encontrarnos en la gloria del cielo te rogamos recibelas en tu reino gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén podemos las intenciones de Efra Hernández que nos acaban de ayudar a compartir esta transmisión y pedimos también por Carmen Rosa Flores Lima y también pedimos por Alvarado Rosa y Coti Hernández bendiciones a todos pedimos por ustedes que nos escuchan a través de los diferentes grupos y páginas católicas tanto en Facebook como en YouTube ponemos las intenciones de Silvia Navarro de Niña Rodríguez de Nina Rodríguez perdón de Ligia Yolanda pedimos también por Guadalupe Gutiérrez por las intenciones de Belén Esquivel por las intenciones de Belén Esquivel por sus difuntos por Rodríguez Rodríguez ponemos sus intenciones por Guadalupe Gutiérrez por Luz Mary Restrepo Restrepo Naranjo y por Dionisia Huerta también pedimos por Berta Hernández y por Gloria Valdés algunos de ustedes hermanos en YouTube no Tomás dice arroba y user y muchos símbolos y números no puedo yo este leer sus nombres pero sería muy importante que pusieran su nombre de ustedes en su perfil de YouTube no pasa nada hermanos vamos a ofrecer la salve en este momento a nuestra Santísima Madre a la Virgen María y rogando a nuestra Madre la Virgen María como en la advocación de la Madre Dolorosa y en la advocación de Reina del Purgatorio pidiendo por cada uno de nuestros familiares y seres queridos que han cruzado al otro lado del velo rogamos también por los que todavía sufren grandemente la pérdida de su ser querido pedimos a Dios que les mande pronta resignación pedimos en esta salve también por las almas que se encuentran en pecado mortal por las almas que van a pasar al otro lado del velo que se encuentran agonizando por las almas errantes que no se han presentado a recibir el juicio del Señor para que se presenten y empiecen a purificar su alma pedimos por la paz del mundo entero y pedimos perdón también a ti madre mía y diciendo la salve hermanitos te invito a que nos contestes y que también nos acompañes en esta salve ponemos las intenciones de Mario y Sol y de Socorro Cervantes empecemos la salve a nuestra reina y madre de misericordia y digamos Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros oh santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén la gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a ofrecer el salmo noventa y uno en este momento donde vamos a rogar a Dios misericordia por nosotros así es que ofrezcamos el salmo noventa y uno hermanitos denme un instante nada más y agarro el salmo ofrecemos el salmo noventa y uno por cada uno de nosotros para ponernos bajo el amparo del Señor y después ofreceremos la oración a San Miguel Arcángel salmo noventa y uno tú que habitas al amparo del altísimo y resides a la sombra del omnipotente dile al Señor mi amparo mi refugio mi Dios en quien yo pongo mi confianza él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio no temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día ni la peste que avanzan las tinieblas ni la plaga que azota pleno sol aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha tú estarás fuera de peligro tu lealtad será tu escudo y armadura basta que mires con tus ojos y verás como se le paga al impío pero tú dices mi amparo es el señor tú has hecho del altísimo tu asilo la desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos en sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones pues a mí se acogió lo libraré lo protegeré pues mi nombre conoció si me invoca yo le responderé y en la angustia estaré junto a él lo salvaré le rendiré honores alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación palabra de Dios bendiciones hermanitos gracias por acompañarnos en esta noche que hicimos la oración por las almas del purgatorio vamos a ofrecer vamos a rifar a sortear perdón un otro rosario más ya mañana los estaré enviando a los ganadores que participaron la semana pasada pero en esta transmisión tanto para facebook como para youtube vamos a sortear un rosario más y tienen que poner la palabra clave orar por las orar por las almas en pecado mortal orar por las almas en pecado mortal es la palabra clave para que puedas participar en este sorteo ponla en la caja de comentarios orar por las almas en pecado mortal orar por las almas en pecado mortal esa es la palabra clave para que puedan participar en la rifa de un rosario que les voy a mandar algo similar a esta calidad un santo rosario tanto para nuestros hermanos de facebook como de youtube un rosario un ganador por cada plataforma un ganador para facebook y un ganador para youtube así es que orar por las almas en pecado mortal esa es la palabra clave para que puedan participar todos ustedes en esta rifa que les voy a hacer por esta transmisión por estar participando así es que los que ya fueron ganadores los que ya se comunicaron conmigo les pido que tengan paciencia ya mañana les mando por correo su rosario y este los que salgan ganadores y los que no han contestado contesten a través de messenger o a través del correo electrónico de la página nosotros somos la iglesia tanto en facebook como en youtube oh maría inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos ave maría purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer la oración a san miguel arcángel en este momento pero pueden ir poniendo orar por las almas en pecado mortal orar por las almas en pecado mortal oración a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sea nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con la fuerza que dios te ha conferido arroja el infierno a satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén quien como dios nadie como dios quien contra dios nadie contra dios vamos a pasarnos a despedir y no se les olvide la palabra clave orar por las almas en pecado mortal y nos despedimos sellando esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro salvador y redentor nuestro nuestro señor jesucristo besando la cruz de cristo ponemos a nuestros familiares nuestros seres queridos nuestros hijos vecinos inclinos compañeros de trabajo y por qué no hasta nuestros propios enemigos los sellamos con esta sangre redentora y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les traigo esta palabra clave por lo general no les aviso cuando va a haber sorteo sino que espontáneamente la pongo porque si no muchos de ustedes nomás estarían o algunos pues no estoy criticando verdad pero nomás estarían escuchando o participando al principio o al final o a la mitad y como recompensa pues yo les traigo estos sorteos el santo rosario pero no les voy a avisar en qué momento voy a anunciar la palabra clave para que así todos ustedes puedan estar atentos y seguir con fe y devoción la oración que estamos haciendo para que no haya distracciones y así si se encuentran al escuchar ustedes este rosario y se encuentran con la palabra clave pues sepan que va a haber sorteo y la pueden ir poniendo para que así los algoritmos del sorteo reconozcan su participación y la palabra clave orar por las almas en pecado mortal va a ser un santo rosario rifado para la plataforma de nuestros hermanos que nos escuchan en facebook y para nuestros hermanos que nos escuchan en youtube si tú nos escuchas en las dos plataformas puedes participar en las dos plataformas pero tienes que poner la palabra la palabra clave oh maría inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos ave maría purísima sin pecado original concebida la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy por la tarde una hermanita me mandó una petición que si le mandaba yo un santo rosario de los que estoy rifando y este usualmente no hago esto si me lo mandó por messenger la petición me mandó su dirección pero este pues no fue ganadora pero nació de mi corazón decirle sí que le voy a mandar este santo rosario así es que nuestros hermanos que ya tienen tiempo escuchándonos y que son fieles devotos y este que quieran que yo les mande un rosario pónganlo también en la caja de comentarios pero no es garantía que yo se los vaya a mandar porque estos rosarios solamente los estoy yo sorteando como recompensa que están participando en esta transmisión pero de todos modos ahí queda la invitación abierta para todos nuestros fieles seguidores que ya tienen tiempo escuchándonos y orando con nosotros y aquí yo puedo ver cuánto tiempo tú tienes escuchándonos y cuál cuánto tiempo tiene que nos escuchas cuál es tu grado o tu puntaje de participación en la página y quizás tome yo en cuenta esas métricas también y ya sería voluntario de voluntad propia no obligación en hacerlo ¿verdad? pero es nomás una aclaración pero los sorteos que sí hago eso sí estoy comprometido al ganador mandarle su santo rosario bendiciones hermanitos que el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes que el amor de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda nuestros corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el Señor nos pasamos a despedir paz y bien salve María bendiciones no se les olvide compartir no se les olvide darle me gusta a la transmisión no se les olvide también unirse a sus grupos y páginas católicas desde donde nos escuchan y por qué no les extendemos la invitación a los que quieran seguirnos a través de el canal nosotros somos la iglesia católica en Facebook o en Youtube bendiciones hermanitos nos vemos primeramente Dios mañana con la transmisión que les traigo como de costumbre la coronilla al Señor de la divina misericordia bendiciones Dios me los bendiga Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre y me despido pero sigo nombrando y poniendo intenciones de todos nuestros hermanos que participaron pedimos por Gabriela Ortega por Louris Llamin por Rosa por Blanca Villa por Cotia Hernández por Bella González por Teresa Carranza por Alejandra Mejía por Lilia Nelly Cabañas por Yulis Llamin por Rosario González y por todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes grupos y páginas católicas tanto en Facebook como en YouTube pedimos por Guadalupe Pérez Cruz por sus intenciones que pone y por todas las intenciones de todos nuestros hermanos que nos ayudaron a participar a través de los diferentes grupos y páginas unidas a través del canal Nosotros Somos la Iglesia Católica bendiciones hermanitos muy buenas noches les mando un fraternal abrazo un fraternal saludo y no dejen de orar no dejen de pedir a Dios misericordia que los tiempos están muy difíciles paz y bien salve María cerramos transmisión con troca todas le se y se 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 Gracias.